¿Recuerdas cuando papá, mamá o alguno de tus familiares te decía, nunca hablas con desconocidos? Sin duda les hacías caso para evitar ponerte en peligro. Ahora te parecería extraño que te dijeran, nunca compartas tu información personal o la de tus familiares en las redes sociales o cuando descargues y utilices aplicaciones o videojuegos en tus móviles. Suena raro, ¿verdad? Pues este consejo debes tomártelo muy en serio porque muchas veces, sin darte cuenta, estás exponiéndote a ti o a tu familia a riesgos innecesarios. Elegí este tema porque cada vez somos más los niños, niñas y adolescentes que utilizamos dispositivos electrónicos como tabletas o teléfonos. Según datos de la Asociación de Internet de México, para el año 2018 habían 82.7 millones de usuarios de Internet, de los cuales 12% son niños de entre 6 y 11 años y un 14% son jóvenes de entre 12 y 17 años. Pero a medida que existen más opciones para comunicarnos y entretenernos, también nos exponemos a que nuestra seguridad personal y familiar se ponga en riesgo por la falta de cuidado en la protección de datos personales. Imagina que tienes una caja fuerte con algo muy valioso para ti y por despido la dejas abierta en un lugar público. Pues bien, ese objeto valioso son tus datos personales que puedes dejar expuestos para que cualquier persona las use de muchas formas sin que te lo sepas. Cada vez que descargas o utilizas un videojuego o aplicación y compartes datos personales, estás abriendo esa caja fuerte. Considero que es importante reflexionar sobre este tema porque en la actualidad muchos niños, niñas y jóvenes se enfrentan al mundo tecnológico sin tomar las medidas necesarias para proteger sus datos personales. Esto ocurre porque por un lado confiamos demasiado en la tecnología y creemos que nuestras acciones en el mundo digital no están sujetas a las reglas como el respeto, las buenas maneras al expresar opiniones y el cuidado de no compartir información a personas que no conocemos. Por otro lado, aún desconocemos nuestros derechos básicos con respecto a la identidad. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, en su artículo 19, nos indica algunos elementos de identidad que tenemos. Dentro de ellos destacan nombres y apellidos, nacionalidad, pertenencia cultural y relaciones familiares. También debes tener cuidado al compartir tus características físicas, religión, domicilio, números telefónicos, clave única de registro poblacional, información que permite ubicar el trabajo de tus papás o la escuela en la que asistes y, en general, cualquier dato que sirva para necesitar. Mi opinión sobre el tema es que debemos ser especialmente cuidadosos con el uso de las aplicaciones y videojuegos. Tenemos la responsabilidad de informarnos y evitar descargar o usar una aplicación o videojuegos cuando mudemos de su origen y no se encuentren plataformas respaldadas por empresas conocidas. No se debe generalizar que el uso de aplicaciones y videojuegos sea malo. Lo importante es que te asegures que al descargarlos y utilizarlos, verificas que cuenten con un aviso de privacidad que indique de qué manera usarán tus papás personales. Por último, quiero compartirte las siguientes recomendaciones. Juega limpio. Aprende a identificar la información que solicitan las aplicaciones y videojuegos para descargarlas o utilizarlas. Si tienes dudas, consulta con un adulto de confianza. Sé honesto. Utiliza aplicaciones y videojuegos que sean propios de tu edad. Verifica su clasificación. Algunos son para todas las edades y otros para mayores de cierta edad. Involucra a tus padres y familiares. Permita que conozcan los videojuegos y aplicaciones que utilizan. Protege tu identidad en el mundo virtual. Esto puedes hacerlo usando un seudónimo en lugar de tus datos reales. Promueve el cambio. Comparte con tus familiares, profesores y amigos las medidas para proteger los datos personales. Disfruta. No te olvides que hay un mundo real en el que también puedes divertirte. Que el mundo virtual no ocupe todo tu tiempo. Sale a caminar, practica algún deporte o vive con tu familia. Soy Max. Y recuerda, tus datos personales no son cosa de juego. Gracias. 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 Gracias.